Acá tenemos al maestro Lucho. Póngase más allá, compadre. No soy un venado más, ¿eh? Bueno, compadre. Vamos a venir para tomar unas fotos, aprovechando el día que está muy, muy sabroso. Ahí nos va una más. Ah, muy buena. ¿Para tú? Sí, ahora, espérate, 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 Lucho. No, quedate por allá nomás. No te puedo ir para filmarte un poquito. Aquí está. Este es el maestro Lucho, hemos venido a hacer un día de paseo, aprovechando el domingo, que está sabroso. Así que acá. Con los años que nos han plantado la chamba. Ok. Vamos a ver. Ahora tú también me...